Voy a explicaros cómo introducir el sellante de una forma muy cómoda dentro de las cubiertas. Lo más importante, te compras una moto para poder sujetar la rueda ahí. Quitamos el ovus de la válvula y utilizamos una jeringuilla a modo de embudo, que entra perfecta. Ahora, cargamos otra jeringuilla más grande con la cantidad que queramos introducir. Y tan sencillo como irlo introduciendo. Ponemos un trapito debajo para no manchar el suelo de látex y el suelo por gravedad va cayendo. Si se queda atascado, se presiona un poquito la cubierta, con cuidado. Para quitar presión y que la vaya chupando. Y ahí está. Quitamos la jeringuilla. La dejamos aquí para no manchar. Ponemos el ovus. Roscamos. Damos presión y a correr. Bien. Y